La mayoría de las personas que están apuntadas a la cola del paro en la comunidad valenciana son mujeres. Esto es la variación de empleo hasta febrero del 2021. Lo importante es que la comunidad valenciana está no en la cola, está en la colísima. Así que para empezar, creo que un gobierno que crea empleo es feminista y un gobierno que lo destroza no lo es. Durante este gobierno socialista y de Podemos, España ha sufrido el mayor aumento de la tasa de desempleo femenino de toda la Unión Europea. La conciliación, otro elemento crucial en la lucha por la igualdad. El tripartito valenciano vuelve a suspender. Sabemos que los valencianos no van a poder nunca aspirar al nivel de conciliación que disfruta Irene Montero, que tiene su chofer para que le caliente el coche para hacer la compra, que tiene niñera pagada con dinero público, que tiene un sueldazo y que tiene un cargo importante. Pero por favor, pónganse las pilas y trabajen un poquito por la conciliación de las valencianas. Y ahora para acabar, permítame, presidente, que mande ánimo a una mujer que se llama María Teresa y que fue apuñalada hace nada por un malnacido y un cobarde en Massama Gray. Debemos ponernos de acuerdo para defender a mujeres como María Teresa, para defenderla mejor, porque podemos hacer mucho más. No vale auto excluirse por razones tácticas, señores de Podemos, y no vale excluir a otras fuerzas. Señorías, si no somos capaces de llegar a acuerdos, ni siquiera en esto, no merecemos seguir en esta cámara.